Conozco un vagabundo del espacio Recorre l'universo en su esterilidad Sin órbita, ni puerto, ni partida Tapa la soledad con todo el frío de su vida Un día llegó un pájaro a su isla Dentro de un pomón que cabía en su mano Nada más triste sabe lo hay encogido Cantándole al silencio sin respuesta Sin sentido El vagabundo nunca oye a su pájaro Y lo veía cantar tras los cristales Hasta que un día apuró más su sueño Y de un libro de la escafandra blanca De animales El pájaro flotó hasta congelarse Como las lágrimas del vagabundo Entonces metió el pájaro en la jaula Y lo suelta la suerte con que vino Si comprende jamás Lo sucedido El pájaro flotó hasta congelarse El vagabundo nunca oye a su pájaro Y lo veía cantar tras los cristales Y lo veía cantar tras los cristales El vagabundo nunca oye a su pájaro Y lo veía cantar tras los cristales 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 Y lo veía cantar tras los cristales